He quitado algo, has quitado algo, bien, bien He quitado un garrí, digo un opi Un opi, un opi Buena No tendrán, tendrán un garrí cerca de aquí Me acabo de cargar a alguien Están viendo por allí Tendrán un garrí por ahí Me voy a cargar el camión este, tú Pues sí, vale Oigo por aquí un pitido de un opi Esto que es Hostia, me han dado Esto que es ¿Dónde estás? Aquí, 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 por aquí Ah, me han matado No lo veo Dentro, eh Ah, bueno, coño, si es nuestro garrison Aquí hay alguien, eh Cerca del camión, cerca del camión Y dentro, eh Cuidado Aquí arriba Que juego de puta ¿La has matado? Sí Oh, qué bueno Y a ti te han matado en el camión Eh, cerca Yo creo que la ha matado este Ha estado disparando desde aquí Vale, esto está aquí limpio, creo Yo voy a ver si me cargo el camión este de mierda Hombre, ya están volviendo a tomar atrás, joder Pues vamos, vamos atrás otra vez Aunque yo he visto antes venir alguien de aquí Estamos tomando también nosotros el punto, eh Sí, pero... Hay mucha gente defendiendo, eh Vamos, vamos, vamos Lo que podría poner aquí es una ping, si queréis Vamos a ver quién volverá para atrás No sé por dónde coño estaba entrando, tío Están viniendo de frente, en serio Nos lo están cogiendo, eh Volvemos Volvamos, volvamos, pues Eh, por el ping tenéis ¿Cómo? Por las vías, por el ping No, no, hables por el juego Estamos en disco Buah, mierda, he fallado Buah, me ha matado Están las vías, eh Voy Estoy... Muerto, muerto, muerto Vale, vale, vale Pues aguanta ahí Cascar voy a... Voy a por caja Le vigilo, le vigilo Pues nos estamos pillando Muchas gracias, Doc Doctor, vamos ¿No es que no ha venido Doc? Alá Listo estoy Muchas gracias Ah, mira, le estamos pillando Se lo estamos pillando Tenemos un Garrison justo atrás Completamente en rojo Vamos a avanzar Vamos a avanzar Y montamos la... Montamos la defensa allí en puente Vale, vale Pues nos vamos a puente, venga Es más redeploy Que tenemos a Garrison del otro lado Vale, pasad por delante Así os juro el culo Por eso tengo que cure Voy a hacer redeploy en una de las bares Que tenemos al otro lado del puente Y os pongo uno Cuidado, te han disparado, eh Sí, pero no sé dónde Pero no sé No lo veo Eh, no le veo yo tampoco, eh No veo, no veo Se oye por ahí, por delante Mira, mira, he visto una trazadora verde Por la derecha Sí, pero yo creo que han venido tiros de por ahí, eh Más o menos Pero no veo dónde Sí, pero aquí no hacemos nada Tenemos que montar la defensa en puente Porque esto está cerrado para ellos Está guapo el mapa esta noche, eh Guau, es un poco Mierda Casi me caigo Es un poco estresante de noche, ¿verdad? Así como agobiente Si queréis tener no Es como muy abierto Y no ves nada Y te puedes meter un tiro En cualquier momento Sí, sí, guau Pero es un inquieto adelanto Sí Yo iría a defender, eh, Álvaro Yo me quedaría defendiendo el puente Sí, sí Vamos a defenderlo Sí, sí, a defender aquí A defenderlo desde este lado Sí, sí Para quitarle las garrisons Sí, pero mira por detrás Hay bastante gente Ahora mismo Nos están quitando un garrison En el punto anterior Sí, es verdad que todavía hay mucha gente por detrás Sí, pero no les queda más remedio No les queda más remedio venir por el puente Sí, si quieren Claro Ya han perdido todas las garrisons Aunque tuvieran en ese lado Oigo un tu, 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 tu Yo creo que será nuestro Yo creo que lo oigo por aquí Por el puente, eh Ah, no, es un Es un opino esto Tenemos gente al otro lado del río Vale, acabo de matar uno ¿Dónde? Vale Vale, viene por detrás Por detrás Lo ha matado, lo ha matado Ahí, ahí, ahí dentro Ahí dentro Voy a lo ir Álvaro, marca infantería en esa casa, por favor Uy, hay gente Uy, hostia Me cago en la mar Me acaban de matar, eh Tened cuidado Estoy abajo muerto Vale Vale Churen, cuidado, eh Que estoy a 60 metros tuyos Ya, ya, voy, voy Aquí los tengo, este Estoy aquí entre la... Estoy con Aloy y voy para allá Chuna, está aquí entre... Vale, voy, eh... Voy a por caja Tened cuidado Venead atrás de donde estás tú, Aloy Tiros Claro, claro, si lo que estoy diciendo es que... Vale, eh... Vale, voy Voy con Aloys Voy con Aloys Es una MG Es una MG Tiro ticket ¡Hoy va, me ha dado! ¿Habéis montado algo ahí? Bueno, teníamos un Gary, ¿no? Creo que le he dado Hostia, pero el que ha puesto el Gary son... O sea, el OPI detrás del puente Sí, pero ahora lo pongo aquí Sí, sí le he dado Bueno, podemos cruzar por ahí, ¿no? Este, este Pero podemos defender también esta zona de aquí, si queréis Donde está ahora la barca del enemigo Vamos a una cuadra entera, yo me quedaría aquí Por ahí he matado a alguien, ¿eh? Hay gente, hay gente, sí Algo han puesto aquí, seguro Tiene que haberlo Hostia, yo en el otro lado del río Buenísima esa, buenísima ahí Así lo puede flanquear, bien pensado Vale, ya les han quitado Ya les han quitado el OPI Hostia, está cruzando un tío Acaba de cruzar un camión Ya va, me van a matar ahí en el camino Hostia, el camión lo he visto Pero ese camión no va a durar nada Hay muchos de los nuestros Hostia, Álvaro, por la derecha Me acaba de matar en la carretera La carretera Entonces, ¿por dónde salimos? Yo voy a exponer el OPI Y voy a ir contra el puente ¿En el OPI? Sí, ¿no? Vale Salimos en el OPI y les pillamos Lo están tomando el puente Sí, pues algo salgo un puente Salgo un puente El OPI está en rojo Sí Salimos en puente ¿La han matado? Sí, le han matado ¿No? ¿Aloís? ¿El del agua? Sí, hay otro Ahora En la orilla había otro Hay otro Queda otro Lo he visto arrastrarse Vamos a tener que ir para allá Para el puente Se está tirando por aquí detrás Estamos defendiendo el puente Mira, tengo tu cabeza aquí Vaya, ya la tiene la mía El puente avanzado Vamos a limpiar para el 3 Vale, en mi pin Hay mucha gente ¿Dónde? En mi pin Vale Voy para allí Estamos capturando el siguiente punto En realidad Muy rápido ¿En el pin? Bueno, ya no, sí Sí, sí, me han matado a Jim Pero son muy atrás Mira, ahora va cruzando por ahí Vale, vale Vale, muertos Van cruzando por ahí uno Otro por el río Dos muertos En mi pin va hacia vosotros, ¿eh? Mierda, me ha dado Me ha dado Joder Oigo, a Luis, a la izquierda Detrás Sí, 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 he dicho que es Pero no lo veo Ahora sí te veo Van a quitar el opi, ¿eh? Mejor Lo pongo en el robo Hostia, pues yo he salido en el opi Pues lo tienes encima Esto viene por la brilla del río, por la parte de arriba Viene un tío, vale Vale, uno muerto Voy a salvar a ese de ahí Vaya, sale España Vale, muerto Vale, muerto Lo estoy parando desde la brilla Qué malo soy, por Dios Madre mía, chaval Qué tensión de puto mapa Creo que pillamos al siguiente punto, ¿eh? Se lo pillamos Voy a spawnear ahí Si te lo cogemos, seguro Madre mía ¿Qué seguís? Habla de los pis nuestros Os voy a poner un opi nuevo Porque estamos pillando Vale, ya está Lo hemos pillado Vale, pues lo que voy a hacer Es que voy a salir Ah, no En G3 Salimos en G3 Y me voy al punto a defender G3, vale No me cago en su puta madre ¿Por dónde vienen los cabrones? Ah, mira, estamos tomando allí Adelante Estos boches Es que no deben tener a nadie Defundir esta gente Vale, están echando supleis Voy a ir al aire Ahora, ahora están de fe Voy hacia vosotros A ver si yo Oye, con lo que poco que me gustan las armas estas de los ingleses Pero hazle puta madre ahora Hostia, que tiraco, estoy al lado, ¿eh? Lo que pasa es que voy a ir arrastrándome Porque es de esos que están ahí quietecitos Sí Y de lejos, además ¿A quién viene de nosotros con nosotros? Más o menos por dónde Yo estoy cerrado Hacia la derecha Hacia la derecha Por el del avance nuestro Vale Mierda Cazca, delante tuya de tus once Tenemos mucha gente detrás, ¿eh? Se ha tumbado, ¿eh? Estoy esperando que le levante la cabeza No le veo Por ese pingueo Pinguea Vale A ver, se ha matado Joder, lo que malo está es matarle, tío Vale Bueno, bueno Vamos ya al punto, ¿no? Sí, vamos En mi ping tienen algo, ¿eh? Sí, sigue habiendo por ahí Tiros Sí, voy a poner un OP por aquí A ver si se pone en rojo Vale, creo que lo han matado ya Porque viven cuerpo Ahí han tirado humo Ahí Ok, hay un carro ahí Hay un tanque, sí Está marcado No sé si puede que haya más de un tanque Justo ahí Ahí está Voy a reconstruir la garrida Allá abajo Que está soltando suministro ¿Dónde he necesitado suministros? No, ya las ha soltado el comandante Justo Aquí Vale, llevo munición también Por si acaso Si necesites aún Y llevo munición de antitanque ¿No es antitanque? Sí, me pongo yo Se puede reventar esos tanques Tenga aquí suplea Justo delante Están cayendo Sus ministros alemanes En el puente Es que de donde venía yo Había una patrulla Me disparan, me disparan Tengo un camión Cerca de nuestro opi Sí, sí, sí He estado un badito He visto el fogonazo Pero ahora no lo veo Agua, agua, agua Alois, agua He oído un camión Está pasando por agua Eh, no Tanque, tanque, tanque Tanque Ah, no, es el que es nuestro El rostro Yo he matado a alguien aquí Estaba correteándolo aquí por el campo Venía de ahí del puente Yo he visto caer Suministros alemanes Ahí, en esa parte del puente Allí detrás Sí Han caído aquí nuestros Que ha puesto una Garrison Pero allí detrás Yo no he visto Yo de por allí Por nuestra espalda Habrá Tiene que haber enemigos Yo he salido en el opi Y me han metido un montón de balas Pero no me ha dado ni una No sé de dónde Hacia aquí Vamos a mirar hacia aquí Porque hacia aquí hay tiros Nuestro opi está ahí Me disparan por 300 Mira, esos sí que son Suministros alemanes Ahí delante del nuestro Vamos para allá Mira aquí Es mi pin Buah, me han matado Ah, mierda Está en ahí Está en ahí, sí Nivel Aguanta No les veo yo, tío No, los marca No hay caja Tranquilo, tranquilo Me marca de infantería Por ahí está Y creo que también hay gente En el puente Vale Nos están disparando, eh Ya, yo me voy para tres Hay un MG ¿Cómo lo estamos cogiendo de arriba? Joder, me cago en el que hijo de puta Me he cargado uno Que estaba tumbando Estaba ahí tumbado en los setos Están bien entradas ahí Creo que tienen ahí Las garrison Vamos a hacer carros Cuidado que están encima del puente también Encima del puente ¿What? Joder, que he tirado con la meidaba Desde el puente, concho ¿Sabes, claro? ¿Desde dónde te han dado? Pues supongo que del puente O desde donde yo disparaba Voy La han destruido Bueno, han destruido una garrison Pero aquí hay una garrison Cien por ciento Gracias Que he tirado un pico Mierda Cuidado, Chunel No te acerques Estoy en mitad del camino Lo hecha humo Espera He quitado otro pico Vale, creo que ya está No le veo, tú No le veo, no le veo Está a la izquierda de arriba En el puente Se está hinchando el tío Mejor de puta ¿Dónde salimos? En el En el OPI O si queréis atacar Que lo estamos pillando ya, saco Están viniendo por ahí Por ese lado Eh, por la izquierda Hostia Vale, gracias Me he matado ya Lord, te has matado, ¿no? Detrás nuestro Si, desde muy lejos No, no te preocupes Tengo los pies al lado Vale, vale En el puente le veo Desde el puente Mala Joder, se ha metido Muchas gracias Creo que debemos ganar Tiene pinta Recuperan ellas Recuperan, sí Toda la gente que tenemos dentro Le recuperan Madre mía Sí Sí El Harrison Del interior del punto Está rojo Pues vamos Vamos pa' allí Vamos pa' allí Ah, y desde adelante Nuestro Por aquí Por aquí Están disparando No sé dónde No, 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 este Ah, joder Muy cerca Delante mío A piña, eh Que le vea Le vamos a sacar a ahí Está campeando El Gaby Desde la izquierda Desde la izquierda Cuidado Oigo Joder, por dios Nos tiene que estar viendo A todos Sí, sí Está campeando Está desde ahí Los ve todos Porque Nos ve Tiene la altura O sea, estamos aquí Nosotros muriendo Y a Luis con palomitas Mirándolo todo No, me ha matado Primero a mí Entonces Aparecemos a los pies ¿O dices que lo están campeando? El Lopi lo está campeando Pues vámonos Yo aparezco en el Lopi Están rojos Y de hecho Va a quitarlo ahora mismo Imagino que va a quitarlo Vamos todos a Lopi Y así Lo matamos Alopi Vale, le veo Mierda, he fallado Detrás nuestro Detrás nuestro También Detrás nuestro No, han matado Blanco de puta Uno que se cree Que está en la nieve Aquí Te ha cagado Yo no le he matado Justo detrás nuestro Vale, ahí detrás Está ahí Está ahí En mi pin Cuidado Aquí, aquí detrás Detrás del camión Detrás del camión Tiene que haber varios Lento por detrás Guau Cómo me ha matado Si no me estaba ahí Si no me estaba ni apuntando Cuidado Chunen, eh Que está en el camión Ahí vamos Me ha matado Tirao en el suelo Hostia Nos ha matado Del mismo tiro a los dos Vale, me he cargado El jefe Estoy vendando, eh Han podido defender el punto Qué valiente Sí, claro Cuidado, eh Que sigue estando por ahí Ponenle el pin Que estoy detrás suya A ver si lo veo Iluminarlo con una linterna Por si lo han cargado ya Vale, está muerto No, está al lado del árbol Al lado del árbol Al lado del árbol Fuera, eliminado Guau Están acribillando el árbol, eh Está aquí detrás En mamonestria Aquí detrás Ahí más Se ha respaneado Vale, lo has quitado Buenísimo Está muerto, lejos No, no, estaba vivo El hijo puto todavía Está vivo, que está vivo Estaba vivo Joder, está Una grandísima puta Estaba ahí más quieto El cabrón Vale Pues ahora sí Está lejos Es el que nos tenía fijado Pero el rostro Estábamos a contra luz Ah, chaval Muerto uno ahí Por mitad de los campos Viene gente Sí, vamos a seguir esta línea Muerto el que nos disparaba Chunen Sí Sí, aquí, bueno Yo me cargo aún Por aquí por detrás, eh Venían por aquí por detrás Voy a poner aquí el OP Me parece un buen sitio Donde tenían ellos Y vamos para allá Y este de aquí Trato de donde ha venido, tío En el frente Dicen En el frente No sé De dónde la han matado Desde el puente, supongo Tengo ni idea Es que Si hay gente en el puente Tiene altura Claro, ven Está en rojo este OP Que han puesto aquí Así que están cerca Yo creo que están por aquí Tiraos en el puto césped You tell me much ¿Eh? Uno menos Delante, eh Aquí Buah, me han matado Están en el césped también, eh Hay puntos Está tumbadito En ese ping Coño Lo tienen cerca Lo tienen cerca, eh Coño, vale Sí, ya le he matado Le he matado Hijo de puta, hay otro Hay otro, hay otro Hay otro, hay otro No, suplais, suplais Es posible que tiran en el hielo ahora Para disimular A ver ¿Eh? Suplais, suplais ¿El garrie ese es nuestro? ¿O el que tenemos montado aquí? Este garrie es nuestro Perdón ¿Han soltado ellos suplais, dices? Sí, tiene pinta ¿Dónde, dónde? Al borde del mapa Bueno, pues vamos a hacer puente O hacia allá O que queráis Vamos a joderle los suministros Vamos O sea, por aquí estamos los suministros Hacia allá No, no, al otro lado Ah, hacia el otro lado, ¿no? Dices Sí, sí, sí Al otro lado Ah, nuestra espalda Estamos avanzando Pues sí, pues no está yendo nadie Pues vamos para allá Voy a meter un garriezo por detrás Qué rápido se hubiera acabado esta partida Si no llegamos a entrar, ¿eh? Se hubiese andado por pelo A ver, se hubiesen ido por detrás Hacía tres años Oye, seguimos teniendo Medalla de oro en defensa, ¿eh? Hombre, es que... No, si es así, si El juego este hay que defender Es porque la gente siempre va atacando, atacando, atacando Si no defiendes Si se va a todo el mundo a atacar Tiene que haber un equilibrio Entre defensa y ataque Si no... Claro que sí Todo el mundo va al ataque Con un tío te pueden destruir Si no tienes a nadie defendiendo Aparte de que creo que es mucho más difícil Sí ¿Dónde les han caído los homilistes? Por donde está cascada hacia allá ¿Por donde está cascada hacia allá? Aquí Ahí hay alguien Eh, cuidado Todos los homilistes en rojos, ¿eh? Esa zona, ¿no? Eso es porque han salido por aquí Creo que no le he dado a alguien disparado Eh, mírales Mírales de dónde vienen En mi pin ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wow! Me han matado Vienen todos por ahí ¡Hala, hala, hala! ¡Uno muerto! Voy, eh, estoy curando Nada, no te preocupes Está cerca, es que está por la izquierda Hay varios, ¿eh? Hay muchos Sí, sí, sí Tenía que haber esperado dispararles Pero... Me han matado Me han matado Curándote Tíos Hay que entrar Al pronto Porque hay que defenderlos Nos lo están tocando Sí He dado a uno Vale, se defiende Están todos aquí Voy a poner opi aquí Pole, 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 pole Voy a salir en el destacamento de la esquina A ver si les podemos coger la espalda Estamos muy lejos Bien, bien Defendemos Defendemos Sí, sí, sí Es que el ataque es este O sea, están atacando Sí, porque el suyo Está casi Uno muerto Está casi Buena ¿Otro muerto? Buenísima Hay que descubrir de dónde viene Oh, mierda En 2,80 ¿Viene por la espalda? Oh, no me va a dar tiempo salir Muy buenas, señores Buenísima A ver, ¿quién se lleva a punto? Pues se lo va a llevar Caja Caja se lleva a punto A ver, ¿quién se lo da? ¿Casca? Caja, caja, caja Ah, caja, vale, hombre Ya le doy a Caja El mío También Y así lo repartimos 3.600 puntos de defensa Espectacular Gracias ¡Gracias!